Como el Juan del Gualeyán Y te prestó su apellido Oh Cachencho Federal Que suerte tenés amigo Que se abracen a tu tierra Traíces en Anduvay Para que canten tu río Oh Cachencho Federal Nunca dejes de tocar Y te cambies de apellido Que al nombrarte Federal Te estoy nombrando en el río Que se abracen a tu tierra 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 Que se abracen a tu tierra